Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con espacio me has pagado Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida da mal Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que te amaba Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con espacio me has pagado Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Es error es cosa de ayer Y tan solo con espacio me arrepiento Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y tan solo con espacio me arrepiento 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 Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Y tan solo con espacio me arrepiento Un par de días ignoro, pero a veces empeoro Todo lo que siento, lo resumo a este coro Si una vez dije que te amaba, hoy me adviento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no te amaba, no te amaba Si una vez dije que te amaba, no te amaba